12.09 minutos y vamos a nuestra cápsula larga de insomnio mitos y leyendas. Les dije que íbamos a hablar de OVNIS y tengo a un especialista que además me pide que demos como un título. Explíqueme ese título que me mandó ahí en el WhatsApp y explíquemelo en español porque no le entendí. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? 12 y 10 minutos en la noche en vivo y en directo. Ese título es ¿qué? O sea, como cuando a uno le dicen, usted es periodista, pero usted me mandó ahí un chorrero que no entendí. Entonces, explíqueme. Chancho, buenas noches, ¿cómo estás? Buenos días, más bien. Y muy buenos días también a toda la teleaudiencia. Qué pena, a toda la audiencia. Se nota que estoy un poquito cansado, parece. No, ¿sabes qué no? Porque en este momento también nos pueden ver en la webcam. También está conectada la webcam. Para el que se quiera conectar, ahí me puede ver el rostro a mí. Y también tenemos una calaverita que siempre ha sido el tótem de la buena suerte de insomnómitos y leyendas. ¿Qué es ese título? Porque me pareció muy curioso. Coméntanos antes de empezar de lleno con el tema. Perfecto. Bueno, no, simplemente que estoy colaborando este año. Creo que no te lo había comentado. Estoy colaborando con una academia de parapsicología. ¿Puedo decir el nombre de la academia? Claro, no hay problema. Ok, la academia de parapsicología Urantia, cuya sede está en Santa Isabel y estoy colaborando con ellos. Abrimos una cátedra nueva allí que es la ufología, justamente. Y bueno, estaba al frente de varios cursos transmitiendo esta información tan apasionante como es el tema de los ovnis. Ok, perfecto. Entonces, eso quería comentarles a Chancho y a la audiencia. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy interesante, aunque Carlos ya sabe que esto va de un lado para el otro, ¿no? Los oyentes siempre en el 316-512-800 con el numeral insomnio a los 40 me la tira cambiada y quieren hablar de otras cosas y pues yo no tengo problema. Bueno, pero comencemos lo que teníamos preparado, entre comillas. Alguna vez hablamos sobre naves, como que cuántos tipos de naves hay. Pero yo quisiera que ahondáramos más en esas naves, ¿qué pasa con ellas? Porque es evidentemente que no son un avión. Es decir, no sé si lo que tienen son turbinas, si cumple además unos principios de física normales, si llevan las mismas velocidades. O sea, que nos adentremos como en esa parte técnica de lo que tienen estos aparatos, que tampoco sé si decirles naves. Entonces, querido Carlos, ¿cómo podríamos introducir a la gente? Además, porque ojo, para el que no sabe, Carlos también es ingeniero, ¿no? Sí, correcto. Ingeniero electrónico. Entonces, pues es un man que mínimo sabe matemáticas, pues. Entonces, evidentemente uno ve una ovni de esos y uno dice, pero venga, esto sí vuela para arriba o rompe leyes de física, cuáles son sus velocidades, qué componentes tendrá, qué aparataje tendrá. ¿Cómo es el cuento? ¿Cómo le explicamos a la gente, Carlitos? Bueno, muy bien, sí. Para empezar, pues el término ovni es un término general que para, digamos, la ciencia o para el estamento oficial científico simplemente significa objeto volador no identificado y en esa categoría entrarían muchas cosas que se observan en los cielos, ¿no? Y que pueden ser fenómenos meteorológicos, pueden ser caídas meteoritos, o si llamamos aquí estrellas fugaces, pueden ser reflejos del sol, pueden ser fenómenos de temperatura, ¿no? Que pueden crear una serie de espejismos, etcétera. Sin embargo, ya para los que estudiamos el tema ovni, para nosotros significa primordialmente un artefacto o un tipo de nave, por decirlo así, que no responde a formas tecnológicas conocidas por nosotros y que además tiene ciertas características como su movimiento, su velocidad, que incluso algunas aparecen, desaparecen, que tienen, dejan a veces huellas cuando aterrizan, huellas con radiaciones muy particulares, dejan marcas en el suelo y también algunas veces se han podido fotografiar o tomar videos de estos aparatos cuya forma o formas, pues son realmente para nosotros no serían ni siquiera aerodinámicas desde el punto de vista de la aerodinámica que tiene que ver con el estudio de la creación de vehículos que puedan moverse en un fluido, en este caso en el aire, que se llama aerodinámica, y no tendrían ese tipo de forma, la forma típica de un avión, sino que por el contrario se han visto cosas como parecidas alfombras voladoras, a las famosas alfombras voladoras de los cuentos árabes, y aparte de los platos clásicos, etcétera, que no corresponde de ninguna manera a lo que conocemos desde el punto de vista de la aerodinámica y la física tradicional nuestra, que se mueven de maneras muy extrañas y que aparte de eso tienen aceleraciones y desaceleraciones que una entidad biológica como nosotros no podría soportar, son velocidades y frenos realmente muy absurdos diríamos, y ese tipo de cosas es lo que nosotros dentro del ámbito de los ovnis identificaríamos como un artefacto que no corresponde a nuestro planeta o que no pareciera ser hecho por tecnología nuestra, y que puede venir de muchos lados, que esa es la otra, esto ya se ha ampliado, digamos en algún momento, sobre todo a medida de los años 50 del siglo pasado, perdón, se hablaba mucho de que eran extraterrestres, hoy en día ya hablamos de universos paralelos, incluso hay quienes se atreven a decir que son viajeros del futuro, mismos seres humanos del futuro que están viajando al pasado a través de esos artefactos. Ok, exacto, porque tendrán un montón de componentes internos que pues no sé, ahí sí, exacto, tocaría que alguien de la NASA o lo que fuera dijera, bueno, esto no está en la Tierra y evidentemente es un componente al cual nosotros construyéndolo, o sea, un ingeniero mecánico o algo así, no lo podría hacer nunca o porque no hay los materiales o no hay la parte química o en fin, es decir, si de aquí a mañana, si es que efectivamente no sabemos si ya cayeron y están allá encerrados en el área 51, cae una vaina de estas y hay que hacer ingeniería en reversa, no podríamos reconstruirlo, ¿cierto que no? Bueno, lo que se dice en muchas de las teorías de conspiración y no solo de conspiración, se sabe porque por investigaciones sí se puede decir que aquí se han caído naves en el planeta, que incluso pareciera existir un pacto secreto de las potencias para, de alguna manera, en cierto tipo de naves en ciertas zonas del mundo que han caído, darle el aval a estos organismos secretos, generalmente de los Estados Unidos, para que se lleven estas naves a sus hangares o bases secretas y justamente allí hacer lo que se conoce como ingeniería inversa, que no es otra cosa sino investigar esa tecnología y buscar la manera de emularla, pues de entenderla, de poder emularla también y de poder aplicarla en cuestiones, pues netamente creemos militares, pero aún así se habla de que muchos de los avances científicos, sobre todo desde mediados del siglo XX hacia acá, han sido producto de esa investigación en muchas de esas naves. Hay un caso muy especial, digamos, yo se lo escuché a Sisto Paz hace muchos años, cuando él narra en uno de sus encuentros de contacto que lleva a una nave y él observa unas pantallas de forma cóncava, muy delgadas, o sea, aparecían ventanas de forma cóncava dentro de la nave y esto que cuenta Sisto y esa experiencia que tuvo fue muchos años antes, o sea, estamos hablando de los años 90, cuando ni siquiera las pantallas de cristal líquido todavía se habían masificado y vemos que hoy en día, por ejemplo, a nivel de las grandes empresas de electrónica se están haciendo televisores con pantallas curvas y cóncavas, tal como lo que Sisto había descrito. Entonces, uno puede ir a sospechar muchas cosas. El ser humano tiene una gran inteligencia y puede llegar, por supuesto, a través de sus propios medios a estas cosas, o en parte han sido, digamos, diseños sacados de pronto de estas naves que han caído de diversas partes del mundo. Respecto a la propulsión, también hay muchas teorías. Hay un libro antiguo, muy interesante, de un español, que se llamó Hacienda Física de los Somnis. Es un libro de esos bien difíciles de conseguir, donde se exponía una cantidad de teorías de cómo era el asunto de la propulsión de estos aparatos. Y hoy en día, digamos, que ya no es extraño para nosotros hablar, por ejemplo, de los trenes bala en Japón o en Europa, que es donde más hay, donde se utiliza el campo electromagnético para que ellos floten, y gracias a esos que pueden alcanzar tantas velocidades tan gigantescas. Y en esa época se hablaba del campo magnético en estas naves y también se hablaba que ese campo magnético era creado con ayudas de unos compuestos a base de mercurio, de este material o unas alaciones especiales líquidas. Ok. Quería retrotraer en el punto en el que tú hablabas de ingeniería inversa, porque siento que se te pasó ese detalle y es, a ver, uno tiene cuando chiquito, de hecho, cuando uno quiere en serio ser ingeniero, lo que sea, quiere construir un televisor. Y entonces, ¿qué hace uno cuando chiquito? Lo despedaza. Entonces, lo desarma, pero de manera ordenada, y va anotando en un papel y dice, bueno, cuando yo lo vuelva a armar, si logro mi objetivo, soy un berraco, porque si queda funcionando, significa que hice ingeniería inversa. Es decir, desarmé completamente el aparato, lo volví a armar, funcionó. Pero creo que sigue sin, o seguimos sin explicar el hecho de que no todas las piezas están acá. O puede incluso haber una pieza que sea tipo terminator líquido, que a lo mejor en el momento del impacto, por más de que esté allá en el área 51 todas las partes, a lo mejor hay partes que desaparecieron, o hay partes que no se encuentran dentro de la tabla periódica y resulta que hay un químico especial que se necesitaba mover. Es decir, con todo y de que los Estados Unidos, si se quiere aliar con China, con Rusia, con quien quiera, igual no podría ser la ingeniería inversa, porque no están los elementos dentro de la mesa de trabajo. ¿Es así? Ok, Chancho, sí. Disculpa que me pasó el gran detalle de tu pregunta. O sea, evidentemente, digamos, es como si, por ejemplo, en una tribu, por allí perdida en África, cae un avión, ¿no? Puede que haya allí sabios sacerdotes, qué sé yo, que se atrevan a desarmarlo de alguna manera y armarlo de nuevo. Pero eso, primero, no garantiza que funcione, porque además si se estrelló, se pudieron haber dañado piezas claves o partes muy importantes que no van a permitir que funcione. O sea, nunca lo van a volver, lo vieron caer del cielo, pero que lo vuelvan a elevar es toda una historia. Y aparte que tendrían que tener una serie de bases de ingeniería, de matemáticas, etcétera, para entender justamente cómo se construyeron ciertas partes, cómo funciona. Y adicionalmente viene el otro tema, los materiales, ¿no? Sí. Porque, digamos, de pronto esta tribu ya conozca el cobre y tengan algunos elementos o herramientas de cobre, pero en el avión pueden caer de partes que tienen titanio, que tienen cierto tipo de materiales muy especiales, como aleaciones de acero, o aleaciones a base de aluminio. Y si ellos solo conocen el cobre, pues sería muy difícil con la tecnología que ellos tengan tratar de reconstruir piezas y conformar materiales como los que trae la nave, ¿no? Eso lleva su tiempo. Ahora, la diferencia es que, digamos, entre una tribu, digamos, africana, que su tecnología es muy incipiente, ya a una civilización más organizada como la nuestra, donde ya tenemos soportes de física, de matemática y de muchas ciencias, de química, puede ser un poco más sencillo, entre comillas, intentar llegar a emular una aleación especial que encontremos en una nave de estas. Y puede que nos demoremos, pero al final tal vez se logre recrear esa tecnología. Pero eso no va a ser de un día para otro. Y muy probablemente pase lo que tú dices. Puede haber cosas que o desaparecieron en un impacto de una nave de estas que no se van a poder reconstruir o recuperar. O simplemente es una tecnología que nos rebasa en todo sentido, ¿no? Es imposible tal vez llegar a, por ejemplo, a lograr el método de propulsión de estas naves que logren viajar por el espacio-tiempo. Ok. Ya por ahí empiezan a llegar las preguntas, pero entonces voy a ir a una pequeña pausa. Y antes de hacerlo, quiero que nos hables de dos cosas. Lo primero, porque tú estás haciendo también unos talleres, entonces quisiera que la gente fuera a tus talleres, entonces la gente qué debe hacer y ta, ta, ta. Pero aparte de los talleres que hace Carlos, también pronto vendrá Sixto Pass y él sí va con un tema de conferencias de OVNIs. Entonces, pues para que diferenciemos, son dos cosas aparte, pero la gente está interesada, dónde debe ir, qué WhatsApp debe anotar, qué correo debe mandar su correo. ¿A dónde es, Carlos? Muy bien, Chancho. Sí, muchas gracias. Sí, justamente durante el mes de septiembre, más exactamente el día 29 de septiembre, voy a realizar un taller sobre percepciones trascensoriales, o sea, las técnicas para desarrollar y ciertos ejercicios para desarrollar capacidades telepáticas de claridencia, etc. Esto lo hemos usado en los grupos de contacto, yo pertenecido a los grupos de contacto, digamos, de la misión Rama, de lo que se conoció como misión Rama, que tiene que ver con la experiencia de Sixto Pass también, y a través de esos grupos aprendimos de estas técnicas, porque es la base de la comunicación con estos seres, ¿no? Eso va a ser el 29 de septiembre. Y en octubre, el día 25 de octubre, tenemos una conferencia de Sixto Pass en Bogotá, y el día 26 de octubre, tenemos un taller todo el día en Bogotá también, acerca de la activación de la glándula pineal, y también la conexión cósmica, como bien lo dice Sixto, con estos seres también extraterrestres. El teléfono para que nos consulten sobre todos estos eventos, es el 315-310-4088, 315-310-4088, también es WhatsApp, y tenemos dos fanpages, para el evento, el taller que yo voy a dictar, es el arrobaluzivida333, arrobaluzivida333, y para los eventos de Sixto, es arrobaSistoPazBogotá2019, arrobaSistoPazBogotá2019, ahí nos pueden consultar, nos pueden preguntar lo que quieran, y estamos también a sus órdenes, en lo que quieran saber más acerca de estos temas, que tratamos nosotros. Ok, vamos a ir a una canción, y ya venimos con muchas preguntas, querido Carlos, 316-5280-00, o numeral insomnio a los 40, mientras tanto, Train, Hazel Sister, 12, 30 minutos, estamos con Carlos Ríos, él es especialista en el tema Omni, y otras cosas más, pero, lo que más sabes del tema Omni, empiezan a llegar las preguntas, y no importa lo loco que sea, esa es la característica de insomnio, mitos y leyendas, acá no juzgamos a nadie, y cada cual pensará lo que le venga en gana, y pues, pues aquí intentaremos responder, yo pues de hecho soy, aquí simplemente el vehículo de la información, porque yo ni soy parapsicólogo, ni experto en nada, yo soy simplemente, colocutor, comunicador, y uno de las dos partes, obviamente que me gusta mucho el tema, investigo, pero no, no podría pues, responder este tipo de cuestionamientos, por eso necesito de Carlos, Carlos, estás ahí en la línea, ¿cómo va la vaina? Claro que sí, acá estamos. Bueno Carlitos, póngame cuidado, porque llega esta locura, de parte, bueno, qué pena decirle locura al señor Martín, que nos está sintonizando desde Bucaramanga, voy a traducir al español, lo que el man me manda, el man, habla sobre, las naves invisibles, pero, lo que le entiendo a él, es que, como ha pasado en ciertas películas, de ciencia ficción, igual en algún punto, cuando llega al taller, de los ovnis, o lo que sea, esa, ese ovni, tendrá que ser visible, es decir, cómo poder, o cuál es la tecnología, o las herramientas, o, qué es lo que pasa, con estas naves invisibles, porque uno no puede, construir una nave invisible, eso fue lo que yo le, entendí, aquí en el, en el miel, él me sabe, que me mandó al, 316-512-8000, no sé si también, para Carlos fue raro, lo que entiendo es, primero, existen naves invisibles, y si así existieran, pues, en algún punto, alguien las tuvo que haber construido, entonces, ¿uno cómo carajos, construye, una nave invisible? ¿Dónde están las partes de eso? Bueno, es que, digamos que es una pregunta, bastante amplia, porque, en lo del tema, de la invisibilidad, podemos hablar, de tecnología de camuflaje, como ya se está investigando, en el planeta Tierra, o hace rato, especialmente, a nivel militar, que se busca, cómo, esconder, de alguna manera, pues, cuando, cuando va un convoy militar, o cierto tipo de aviones, como sabemos, los aviones furtivos norteamericanos, se basan en tecnologías furtivas, pero a nivel de radares, ¿no? Puede que tú los observes, con tus ojos, pero, básicamente, se hacen ciegos, es para los radares, y esa es una forma, de invisibilidad, ¿no? Hablando ya puntualmente, el espectro, digamos, la parte del espectro visible, que es lo que nosotros detectamos, con nuestros ojos, pues, sí, existen, una serie de, digamos, de testimonios, y algunos, videos, también, donde, aparentemente, hay naves, que simplemente, están ahí, y de un momento a otro, desaparecen, o sea, dejan de estar, o puede que estén ahí, pero dejamos de verlas, eso se ha visto, digamos, eso ha pasado, que nosotros podamos construirlo, pues, ya te digo, la tecnología actual, está investigando eso, y hay tecnologías, que han logrado, ciertos niveles de, digamos, de lograr materiales, que pueden producir, ciertos efectos de invisibilidad, hay unas técnicas, que, lo que hacen, es que proyectan, en la parte, digamos, hacia el observador, proyectan, imágenes, de lo que está detrás, de ese objeto, y así logran, hacerse invisibles, pensamos, que, mucho, de ese tipo de tecnologías, las utilizan ciertas naves, que hacen ese tipo de cosas, ahora, también podemos hablar, de un tipo de camuflaje, que no es que hagas, la nave invisible, como tal, que desaparezca, pues, sino, que la envuelve, en algo parecido, a una nube, hay un caso, que lo pueden, buscar, fue en 1964, en una población, en Dinamarca, hay unas fotografías, que alguien tomó, de un ovni, que empezó, a crear un rocío, y algo parecido, a una nube, alrededor de él, de tal manera, que quedó invisible, porque quedó camuflado, en algo muy parecido, a lo que, cualquiera, pasada, desapercibido de eso, como si fuera una nube, y es de las fotos, y digamos, de los casos, muy interesantes, donde se aprecia, como utilizan un camuflaje, para esconderse. Ok, puede ser muy pretencioso, pensar, a ver, bueno, no dice que es el nombre, el avatar es un alien, de hecho, puede ser muy pretencioso, pensar, que ellos necesitan, cosas de nosotros, para sus naves, y yo a eso, le voy a agregar algo, yo he visto, que supuestamente, los ovnis, disquetanquean con el sol, que tal que la gasolina, de los ovnis, sea el agua, que tal que, la gasolina, de los ovnis, sea sangre humana, bueno, no sé, es muy pretencioso, pensar, que aunque ellos tengan, la super tecnología, necesiten cosas, de nosotros, para hacer sus naves, o que se muevan. Bueno, muchas de esas cosas, pueden ser más, hollywoodenses, ¿no? En esto, se han basado, muchas películas, de Hollywood, donde muestran, por ejemplo, que vienen, es a arrasar, con el agua, del planeta. Ahora, muchos de nuestros, temores y miedos, de nuestra civilización, y nuestros mitos urbanos, a veces, los transferimos, a este tipo de, digamos, de ideas, por ejemplo, de que los extraterrestres, vienen por el agua, porque en el fondo, nosotros tenemos, un gran temor, con la contaminación, y con el mal uso, que hemos hecho, de los recursos, del planeta, de que estemos acabando, lo que es vital, para nosotros, a veces, se reflejan, digamos, ciertas psicosis colectivas, también se transmiten, a través de, de esta manera, pero, que ellos necesiten, es posible, digamos, los seres humanos, de hecho, parte de, de la idea, de avanzar, en los viajes espaciales, muchos buscan, es llegar a otros planetas, a conseguir recursos, que van desde minerales, hasta incluso agua, también, o porque no, lograr plantar, tener, digamos, una tierra extra, como para vivir, o para, para, surtirnos de allí, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa idea de colonizar, o esa idea de conquistar, está también, ligada, al hecho de aprovechar, ese, ese planeta, o esa luna, o a donde vayamos, ¿no? Pues no es extraño, pensar que algunas de estas razas, también tengan algún tipo de interés, en cualquiera de los elementos, que tal vez acá tengamos, y que ellos no tengan, probablemente, ¿no? Sin embargo, por investigaciones que se han hecho, pareciera que la gran mayoría, realmente, vienen más es a estudiarnos a nosotros, más que a llevarse algún recurso del planeta, y esa es como la idea más, marcada, de lo que se ha podido observar, ¿no? Aquí, alguien me habla sobre, los poderes ya de los aliens, como tal, para viajar, yo voy a responder primero, porque, digamos, pues es mi opinión, no sé si Carlos la comparta, creo que la gente tiene un, digamos, una concepción, de que si ya, porque es alguien, pues es un Superman, de allá, o es un Thor, de allá, o es un Iron Man, de allá, no, una cosa es que el tipo sea verde, tenga cuatro manos, o lo que sea, pero a lo mejor simplemente es un ser, un plin más desarrollado que nosotros, pero eso no implica que el tipo pueda volar a otras galaxias, es decir, siempre, de todas maneras, necesitará algún tipo de nave para transportarse, a menos de que en serio sea como el superhéroe de los extraterrestres, y pueda viajar a cualquier galaxia, a cualquier planeta, sin necesidad de una nave, ¿qué diría Carlos al respecto? Bueno, como dijimos alguna vez, todo lo que te puedas imaginar, respecto al universo, seguramente está real en alguna forma, en alguna parte, digamos que las naves, o por lo menos lo que se observa, que parecen ser vehículos espaciales, implica que los seres que van dentro de ellos, pues son seres que requieren de ese medio, para poderse mover, a través del universo, a través de las dimensiones, lo que entendemos, es que son seres, que provienen de cuarta dimensión, es decir, ellos pueden viajar por el espacio-tiempo, por eso podrían viajar al futuro o al pasado, y eso no les afectaría, respecto a otro tipo de seres, pues muy probablemente, existan seres que no requieran, de un medio tecnológico, para moverse, de hecho nosotros mismos lo hacemos, nosotros perfectamente podemos, con el pensamiento, por ejemplo, visualizar, un lugar diferente, al que estamos, en un cuerpo, digamos en este momento, podríamos imaginarnos, estar en una playa en Cartagena, una playa que además, que pudimos haber conocido, eso bajo ciertas circunstancias, puede implicar realmente un viaje, hay una, digamos, a nivel de las capacidades extrasensoriales, existe algo que se llama, el desplazamiento mental, que es un desplazamiento real, o sea, es un viaje real, solo que se hace con la mente, de tal manera que, si eso lo podemos hacer nosotros, pues no es extraño, que haya otro tipo de seres, y otro tipo de órdenes, de seres en el universo, que puedan viajar, si hay una nave, o sea, hay algo físico, como para nosotros, si es necesario, sí, pero es como, en parte, Carlos está de acuerdo conmigo, porque, no todos son superhéroes, o sea, pues si efectivamente, están viajando en un ovni, es porque, por más que sean más desarrollados, que nosotros, pues necesitan del ovni, pues para viajar, o si no, pues no, volarían, sí, tendrían capa, o qué sé yo, bueno, un paréntesis de acá, porque reportan simplemente sintonía, es decir, que nos están escuchando, pero que no tienen preguntas, Lorena Aristizábal, la bella Pando, está también por ahí, mi amiga Cata, que además siempre se queda, hasta las 3 de la mañana, está Oscar, está Jesús, está Pato, también por acá, está Leslie Horacio, bueno, gente, gente que está conectada, a esta hora, al 316-512-8000, o el numeral insomnial, los 40, una pregunta muy curiosa, la labor de mecánico, en estos sitios, en estos planetas, porque también, infiero yo de la pregunta, es como si todos tuvieran, mejor dicho, como si uno, aquí, pues uno necesita un mecánico, para que le arme su ovni, o su avión, allá pues también habrá mecánicos, o todos nacen con habilidades, para crear su propio ovni, no creo que sea así. Bueno, evidentemente, hay muchas cosas, que simplemente nosotros, hacemos conjeturas, ¿no? Creemos, que hay muchas funciones similares, a las que desempeñamos aquí, los seres humanos, en lo que es nuestra forma de vida, ¿no? Nuestra organización, pero eso no supondría, que estas naves, también requieren, de ingenieros, requieren de personas, que las reparen, o de seres que las reparen, etcétera, sin embargo, son conjeturas, ¿por qué? Porque, al tener una tecnología, supremamente tan, avanzada, como vemos, o como creemos, que la tienen, con relación a nosotros, tal vez, muchas cosas funcionen, de una manera, totalmente diferente, es decir, hoy en día, por ejemplo, a nivel humano, se investiga, lo que se conocen, como, metamateriales, y los metamateriales, tienen que ver, con materiales, por ejemplo, que, tú puedes, hay un choque, y eso también se habla, de que fue ingeniería inversa, por ejemplo, el caso de Roswell, Nuevo México, hay un choque, y el material, guarda la memoria, digamos, y se deforma, él solito, vuelve, y recupera, la forma, original, y queda tan intacto, como si nunca, le hubiera pasado nada, es decir, son materiales, que se auto, organizan, de tal manera, que, podemos tener, podemos tener, de pronto, equipos, que, se autorreparan, y no necesitan, ya de mecánico, ¿no? Nuestro nivel de tecnología, ya se habla de robots, y inteligencia artificial, a tal grado, que existiría, como las películas, de Terminator, justamente, este robot, se podía autorreparar, sin ningún problema, y quedaba igualito, que antes, ¿no? De tal manera, que, en ese caso, ya, digamos, seres que se dedican, puntualmente a eso, tal vez, en algunas civilizaciones, no sea necesario, tal vez, en otras, sí, ¿no? Porque tenemos grados, de desarrollo, diferentes, es como, algunos podrán estar, adelante de nosotros, 100 años, 200 años, otros podrán estar, miles de años, adelante, o hasta millones de años, adelante, eso marca una diferencia. Y qué chévere, porque eso, cierra el ciclo, como comenzamos, cuando tocaste, lo de Terminator, porque si, cuando se estrella la nave, hay un material, como el de ese señor, que es metal líquido, pues, ese metal, se desaparece ahí, no es que se dañe, el material, simplemente, se desaparece, o incluso, puede permanecer ahí, pero está invisible, entonces, pues nosotros, como no estamos acostumbrados, a ese tipo de tecnología, pues simplemente, pues no vamos a hacer nada. Antes de ir a la última pregunta, nuevamente saludos a Daya, que dice, yo hago parte de la sintonía de la madrugada, ella está en Dallas, y no estoy mal, hay una chica que está en Australia, otro señor que está en New Jersey, y nuevamente Pando, que escribe, es una chica, un besito para ella. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes, que nos escuchan desde tantos lugares en el planeta. Una última pregunta, y es, aeromodelos, drones, cometas, ese tipo de cosillas, que nosotros inventamos, y vuelan, pero pues no son los ovnis, ¿hay esos ovnis, en esos planetas? O sea, ¿habrá cometas para los aliens? ¿Habrá drones para los aliens? ¿O eso son solo cosas que nosotros acá nos inventamos? Los aliens nos verán y dirán, ay, esos son como trompos, pues. Sí, bueno, lo que podemos asimilar como drones, hoy en día el término muy común para nosotros, que existían desde antes, incluso de existir los drones, eran fenómenos que se observaban dentro de la ufología, es lo que muchos hablan como caneplas, las caneplas, o ciertas esferas luminosas que se observan en algún momento, y que tienen que ver con los objetos voladores identificados, serían algo así parecido a drones extraterrestres. cumplirían unas funciones específicas, como por ejemplo una serie de mediciones, de observaciones también a distancia, son como sondas, exactamente. Entonces, eso sería, digamos, un equivalente a lo que nosotros llamamos drones hoy en día. ya relacionado con las cometas, bueno, las cometas realmente es un juguete, y es un juguete que utiliza el aire o el viento, pues, para elevarse. Lo que sí hemos observado, y aquí nos pasó en Colombia, en dos oportunidades, es que alguna vez reportaron, primero en Cali, creo que fue en Medellín, y en otra oportunidad, o al año siguiente, reportaron acá en Bogotá, que habían observado un ovni, en las tardes, en las noches, que brillaba y que tenía lucecitas. Y la realidad era que alguien había adaptado unos leds a una cometa, y la elevaban por la tardecita, por la noche, de tal manera que creaban esa sensación, seguramente lo hicieron en parte, en forma de broma, o porque les pareció bonito, de hecho, seguramente, era muy bonito, ver una cometa a esa hora, y ver las luces de la cometa, pero mucha gente creyó que eran ovni. Hay ciertas características, digamos, ya clasificadas, que uno puede tomar en cuenta, para entender que un artefacto, algo que uno vea en el cielo, y que uno pueda determinar qué, puede hacer realmente algo fuera de la Tierra, y es, por ejemplo, fijarse en la velocidad, fijarse en la trayectoria, si es algo que va en contra, por ejemplo, del viento, si podemos tener una referencia del viento, si es algo que tiene movimientos demasiado extraños, por ejemplo, se mueve en zigzag en el cielo, no se mueve en línea recta, o va hacia un lado y regresa a velocidades muy altas, si hace cambios de luces diferentes a las que suelen hacer, típicamente los aviones, hay muchas formas, digamos, y características que podríamos tomar en cuenta, como para calcular, o por lo menos generar la hipótesis, de que sea algo diferente a lo que conocemos, hoy en día es más difícil, porque justamente lo que tú mencionas, los drones, hay mucha tecnología, el ser humano ha hecho muchas cosas hoy en día, inclusive hay tecnología secreta, que no nos han revelado, que nos puede engañar, y bueno, el drone obviamente es una vaina un poco más desarrollada, pero en la época de los ochentas, noventas, que fue tan de moda el tema de los aeromodelos, ¿habrán ovni modelos? O sea, los aliens tendrán ese tipo de aparatos chiquitos, como para probar o jugar allá en sus planetas? Muy probablemente sí, probablemente sí, pero pues, como te digo, a veces nos bajamos en nuestra idiosincrasia, para pensar que ellos son iguales, pero dentro del, digamos, del tema del contacto que nosotros hemos tenido, una de las cosas que sabemos, es que muchas de estas civilizaciones, parte de su problema fue que ellos, digamos que sus emociones fueron prácticamente, no borradas, pero sí muy controladas, entonces, cierto tipo de emociones, como por un juguete, por alguna cosa, de pronto no, ya ellos no las tienen, nosotros todavía, porque digamos, en nosotros las emociones son muy evidentes, y nos sorprendemos, nos maravillamos, nos gusta hacer cosas, tal vez para ellos ya la función de eso es diferente, y de pronto no lo hacen de la misma manera, entonces ya no tendrían modelitos. Gracias a Carlos por su intervención, estuvo muy bacano el día de hoy, mucha información, muchas preguntas, mucha sintonía, además de lugares rarísimos, Carlos, dejemos como siempre los contactos suyos, y lo que quiera anotar para el final. Perfecto, me pueden ubicar en el teléfono 315-310-4088, 315-310-4088, ahí también nos pueden preguntar por los eventos que estamos realizando, periódicamente, este mes voy a tener un taller sobre percepción extrasensorial, el 29 de septiembre, un domingo todo el día, acá en Bogotá, ahí me pueden preguntar por ese taller, y en el mes de octubre vamos a tener la presencia de Sisto Paz Wells, contactado internacional, muy famoso, muy reconocido, más de 45 años desde que empezó esta historia del contacto con nuestros seres, él va a estar en Bogotá dándonos una conferencia el 25 de octubre, y el día 26 de octubre un taller todo el día, entonces se pueden comunicar con nosotros al 315-310-4088, y a través de las fanpages, arroba lucidia333 y arroba Sisto Paz Bogotá 2019, ah, y para la gente que nos escucha de otras ciudades, Sisto va a estar en Gira en Colombia, va a estar en Manizales también, en Ibagué, en Medellín y en Barranquilla, entonces también nos pueden preguntar, y nosotros con mucho gusto les enviamos la información de las otras ciudades. Bueno, gracias a Carlos, yo voy a la música, recuerden que hay mucho más de aquí hasta las 2 de la mañana, es más, antes de que se acabe la hora también voy a tener un invitado muy especial, que tiene que ver con el mundo de los disc jockeys, mientras tanto la estrategia con Cali y el Dandy.